Ahora ya estamos casi cerca de lo que es la Iglesia Católica en donde se está celebrando la ceremonia. Vamos a caminar por lo que es el parque. Bueno, hoy nos encontramos lo que es la pavimentada de San Antonio Sensenti. Ahora vamos a pasar por lo que es los puestos de comida, todo. Allá pueden ver en donde se venden tequilas, todo. Allá se pueden ver que se venden las papitas, los elotes asados. Y como ustedes pueden ver aquí tienen lo que es los elotes locos y las palomitas, las papas, las tajadas. Todo como ustedes pueden ver, todo lo que tienen de venda en estos lugares, las carnes, las pupusas, todo. Usted puede venir a estas ferias a comer, a visitar. Y aquí, como ustedes pueden ver, aquí es en donde venden las pupusas, las carnes, las otras comidas típicas. ¿Y quiere hacer un saludito? Hola. Aquí tienen las carnes de raza. Bueno, ahora vamos así. Bueno, aquí tenemos la marimba. Lo que más tarde, más tarde, más tarde van a tocar una fiestecita. Vamos a seguir caminando. Aquí, como ustedes pueden ver, aquí tienen un puesto de medicina, jabón, algo, otras cosas, como comida, algo, otras cosas. Como ustedes pueden ver, aquí tienen unos pajaritos, digo yo. Bueno, vamos a seguir caminando. Aquí, como ustedes pueden ver, aquí tienen la venta de canastos, utensilios para la cocina, todo lo demás. Y aquí, aquí, aquí venden jugos, pepinos ya preparados, pan, algo, otras cosas, dulces, y pol, esto, que no sé qué es, también. Este es tiste. Es bien famoso. Es bien famoso en varios países. Vamos a seguir caminando. Aquí tienen un trampolín brincable a su derecha. Y aquí pueden ver que aquí tienen comida típica de Honduras, tajadas, baleadas, todo lo demás. En carnachas, garnachas, empanadas, todo lo demás, pollo con tajadas, algo, otras cosas más. Vamos a caminar un poco más para, como ustedes pueden ver, aquí hay camisas de San Antonio, tazas, como ustedes pueden ver. ¿Qué cuesta? ¿El precio que cuesta? ¿Y las camisetas? 150. Ah, bueno, gracias. Bueno. Bueno, y así es como finalizamos, amigos y amigas. Y suscríbanse al mochilero 1413 que nos pueden encontrar en YouTube. Bueno, hoy nos encontramos en la iglesia de San Antonio Sensenti. Lugar donde se está celebrando la ceremonia, la ceremonia, la ceremonia de San Antonio de Pagua que se celebra cada año. Celebrando de cada año. Y ahora vamos a seguir caminando por lo que es la iglesia. Tiene su espacio. Gracias. Gracias. Gracias.